Radio con vos. Pia Meritello es argentina y estaba en el acto de Donald Trump cuando le dispararon. Pia, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Ale Berkovich te saluda acá en realidad. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por atendernos. Che, vos seguís allá, ¿no? Sigo acá, sí. Estoy en Pensilvania. Ah, bueno. La ciudad o el pueblo donde se desarrollaba esto es una ciudad relativamente pequeña, ¿no? No es la capital. No, no, no. Es un pueblo que se encuentra en Pensilvania aproximadamente a una hora de Pittsburgh, que es la ciudad importante, y a más o menos una hora y media, dos de Filadelfia, que es la otra ciudad importante de Pensilvania. ¿Y cuánta gente vive? Más o menos para dimensionarlo. Mira, la verdad que no te voy a tirar un número porque no tengo ni idea, pero es un pueblo muy tranquilo, como si te dijera un pueblo del sur de Argentina, una cosa tipo parecida a las afueras de Bariloche. Es un pueblo de montaña, de bosque. Es muy tranquilo, muy tranquilo. De hecho, las casas, la gente vive con las puertas abiertas. Ok, ok. ¿Vos qué hacías o qué haces ahí, Pia? Mira, yo estoy acá porque la familia de mi marido vive acá y, bueno, la casa familiar está acá, con lo cual vinimos a la visita anual y justo cuando llegué una amiga me invitó, me dijo que al día siguiente era el rally de Donald Trump acá, era muy cerca de la casa. Me resultó atractiva la idea de ir así a ver lo que es este fenómeno social que genera Donald Trump. Y, bueno, por eso fui. Sí, sí, claro. Ni qué hablar. Yo me habría tirado de cabeza también. Ahora, qué cagazo al final, ¿no? ¿En dónde terminaste metida? Mira, la verdad, no se vibró una situación de miedo ni de terror, sí de mucha angustia y mucha tristeza. Y yo creo que esto tiene que ver con el tipo de gente que había presente. Porque a mí me dijeron, anda, vas a ver el corazón republicano de Estados Unidos. Viste esta zona de Pittsburgh es donde se fabricaba el hierro. O sea, es el corazón pesado de Estados Unidos. Y fui con la idea de que, viste, acá le dicen rednecks a los republicanos más pesados. Los blancos. Y fui con la idea de, sí, pensé que iba a haber gente así muy heavy. Y no, la verdad que la mayoría del público eran familias. Había muchísimos niños, había mucha gente mayor. Era un día de muchísimo calor y estábamos desde la mañana muy temprano para entrar y estar más o menos a una altura de poder verlo. Así que estábamos ahí desde muy temprano. La medida de seguridad para entrar era muy contundente. Era como pasar por un aeropuerto. Había varios detectores de metales. Había, por cada detector de metal, había tres, cuatro agentes del servicio secreto que te revisaban la pequeña cartera que podías llegar a llevar. Nos habían hecho llegar una lista de todas las restricciones de cosas que no se podían ingresar. Con lo cual, prácticamente llevabas el celular, las llaves y no mucho más. Porque como ya te habían avisado que agua y esas cosas iba a haber ahí, así que no había que llevar nada. Claro, claro. Con lo cual, las medidas de seguridad que se veían eran bastante contundentes. No era algo como que decís, ah, era abierto para todo el público. Había que estar registrado para ir. Había que registrarse. ¿Con quién fuiste, Pia? ¿Fuiste sola o con algún familiar? No, no, no. Fui con unas amigas de acá. Ah, bien. Y esto que me decís de que se vivió angustia, pero no terror. En el momento, ¿vos te diste cuenta de que habían herido a varios más de los asistentes? Entonces, además de la herida de Trump, digo, que esa sí se vio porque estaba arriba del escenario, ¿no? Mira, él entró al escenario a las 6 de la tarde. Sí. Como te digo, estábamos todos desde la mañana, con lo cual a la hora que él entra al escenario, la gente ya estaba, porque aparte era estar en un lugar abajo del rayo del sol, con más de 35 grados y estático, ¿viste? No andabas caminando, estabas ahí quieto, a la espera. Y cuando él entra, bueno, vos viste ya imágenes de que cuando él entra, la gente lo recibe como si fuera, no sé, un rockstar. Sí, sí. La gente lo recibe con un fervor muy contundente y... Él entra, él empieza a hablar, él tenía un pulpito muy chiquito que prácticamente ni siquiera le cubría las piernas, no tenía telepronter, nada. Había dos pantallas grandes a los laterales de las gradas que había. Había un cuerpo central con 1.500 sillas y dos gradas a los laterales. Y dos pantallas grandes arriba de las gradas. Él estaba hablando y estaba hablando del problema de las fronteras, que es su tema de campaña, ¿no? Y él quiere mostrar en la pantalla un gráfico de la cantidad de inmigrantes ilegales que vienen entrando en los últimos años. Sí. Y gira su cabeza hacia la derecha para señalar la pantalla y en el momento que gira la cabeza se escucha el disparo. Y por el hecho de él girar la cabeza hacia la pantalla es que la bala le pasa por la oreja y no le impacta en la sien. Eso yo lo vi en los posteos que hizo en Truth Social el propio Trump. No, eso es así. ¿Vos lo viste? Yo estaba parada arriba de la silla con mi celular filmando. Y eso es así. Él gira la cabeza y se escucha el disparo. ¡Guau! Y cuando se escucha el disparo, él se tira al piso y se le tira todo el servicio secreto encima y nosotros, la verdad que el público empezó a decir they shoot him porque parecía que lo habían matado. Hasta que él no se levanta y lo vemos de pie y levanta el brazo, la gente no entendía lo que había pasado. Hubo tres disparos. Sí. Aquí la policía del servicio secreto nos hace seña que nos tiremos todos al piso. La gente se tira todo al piso y ahí se escuchan cinco disparos más que aparentemente son los disparos de los francotiradores hacia este pibe, porque era un pibe de 20 años, el que disparó, ¿no? Bueno, claro, dicen ahora que habría actuado solo, digo, todo eso será fruto de una investigación y seguramente de mil teorías conspirativas como siempre pasa, ¿no? Desde Robert Kennedy para acá. Ah, pero lo que me impresiona es el hecho de que hayan herido otra gente y que, bueno, en ese momento no se haya casi notado. Vos me decís las... No, mirá, yo estaba sentada, yo estaba en el cuerpo central y a mi izquierda había una grada que ahí es donde muere el bombero que cubre a su familia y él muere y en ese mismo ángulo que era el ángulo más extremo izquierdo de la grada, arriba de todo, es donde hay dos personas heridas y este muchacho que muere. Y eso estaba a mi izquierda y nosotros vimos, cuando ya terminan los disparos, vemos a toda la policía correr hacia esa grada y pensando que ahí estaba el que había tirado, pero no, la policía estaba yendo hacia ahí porque ahí es donde estaban los heridos. Y esos son los tres tiros que vos escuchaste, o sea, el que le rosa. Sí, se escucharon ocho tiros. Tres primero, una pausa de segundos y cinco tiros más. Claro, los tres que vos escuchaste primero, que serían los del francotirador, son los que le dieron al que muere en la platea al lado tuyo, digamos, y estos otros dos heridos. No, es tremendo eso. ¿A cuánta distancia, se dicen 110 metros, 120 metros en las crónicas, pero a cuánta distancia había un edificio de donde ustedes estaban? O sea, era un descampado, había casas alrededor. ¿Qué onda eso? Bueno, mira, no, no, o sea, no es una, es un, si bien es una zona residencial, este era un complejo muy grande, como si te dijera Costanera Sur. Ajá. Y bueno, ahí había, sí, unos galpones que tenían sus techos, y en esos techos, lo que nosotros veíamos desde el público, veíamos a los francotiradores del servicio secreto, ¿no? Que estaban ahí, a la vista nuestra, pero no, 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 la verdad que no te puedo decir que tuvimos acceso visual hacia el que tiró. Sí sé que hay un montón de videos ahora circulando de gente que lo vio y que gritaba y que trataba de avisar, pero yo no lo vi. Bueno, hay un video en particular que están esparciendo mucho en redes trampistas que se ve atrás de él a una mujer con un celular que en el momento de escucharse los tiros se queda como impávida, no se sobresalta y después se pone a filmar lejos de el pánico en el que entran todos los demás, me imagino vos también. No sé si lo viste, pero ¿qué se escucha? Lo vi, lo vi, lo vi, pero no te puedo emitir ninguna opinión al respecto porque, bueno, viste, uno nunca sabe qué es conspirativo, qué no, qué está hecho como para distraer la atención, entonces no sé. Lo que sí te puedo decir es que no se vivió, sobre todo por mi sensación de después de haber escuchado los disparos yo preveía una estampida, una corrida, gente corriendo, no. No se vivió ni un estado de terror ni de miedo, sí de mucha angustia, la gente salía en calma, ordenada y te voy a decir algo, salían de la mano y rezando, sí. Guau, guau. Sí. Pía, gracias por este rato. Porque cuando íbamos saliendo no se sabía todavía lo que le había pasado a él, entonces la gente en la incertidumbre salía rezando. Claro, claro. Pía, muchísimas gracias, nos hiciste un retrato súper vívido. Un beso grande, qué suerte que no pasamos. Muchas gracias, hasta luego. Pía Meritello, una argentina, siempre hay un argentino en los lugares, una argentina presente en el acto de Butler el otro día ahí en Pensilvania donde atentaron contra la vida de Donald Trump. ¿Te gustó lo que acabas de escuchar? Sí, es un poco obvio. Buscanos en Spotify y reviví lo mejor.